¿Por qué lo hizo? ¿Por qué el general Soto Jiménez, incluso después de criticar en su momento puntual al mismo Leónel Fernández, termina juramentándose en la fuerza del pueblo? Usted dirá, bueno, Leónel Fernández no va para parte en el 2024. Yo también entiendo que Leónel no es una amenaza en el 24, pero eso soy yo. Mi criterio no tiene por qué ser la realidad. Vamos a ver qué ocurre. Ahora, quiero compartir con ustedes por qué el general Soto Jiménez lo hizo. Y a continuación vienen revelaciones personales. Esto es un asunto que trasciende lo meramente político, lo meramente el juego de poder. Aquí hay una vinculación personal que se dio con el tiempo. Por ejemplo, cuando la progenitora del general Soto Jiménez partió de este mundo y se fue al más allá, el general cuenta que la primera persona que le llamó para darle sus condolencias fue Leónel Fernández. Eso caló humanamente. Pero también el general cuenta que inmediatamente después del año 2004, él estaba pasando por un proceso de ebullición revolucionaria que le granjeó enemistades y confrontación entre los generales, y él, que también era general, en las Fuerzas Armadas. Fue un lío feo, un lío grave. Yo no sé si fue que el general le dijo MMG a alguien por ahí o le recordó su progenitora en otros términos. El punto es que el general Soto Jiménez tenía un problema grave y serio con el resto de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Leónel, en calidad de presidente, interviene y lo nombra como encargado en la embajada tal. No recuerdo el cargo. Ahora, el punto es que lo nombra y lo saca del país. Y es esa maniobra la que protege al general y lo pone a salvo de, digamos, malas intenciones de otros generales. Ya iban dos. Pero luego de eso viene la afinidad intelectual. El general es poeta, es escritor, es una persona muy, pero muy informada. Se da una especie como de simpatía, no, empatía es la palabra, una especie como de empatía, afinidad intelectual entre ambos. Después de lo que ya he dicho. Todo lo que he contado es lo que allana el camino para que a la hora de hacer una maniobra política, entiéndase, ¿a quién yo voy a apoyar? ¿Con quién me voy? ¿Me voy con Abel Martínez? ¿Me voy con Luis Abinader? ¿O me voy con Leonel? Y cuando a Soto Jiménez se le plantean todas las opciones, es predecible que él se va a decantar por aquel que fue el primero en llamarlo, cuando su madre se fue de este mundo. Es predecible que él se va a decantar por la persona que sin nadie llamarlo, fue en su auxilio y utilizó el poder para protegerlo. Es predecible que se va a decantar de los tres por aquel que pertenece a su ámbito, en este caso no el militar sino el intelectual. Leen libros los dos, no como Luis Abinader que a lo poco le preguntó cuál fue el último libro que usted leyó y todavía estamos esperando la respuesta. No como Abel Martínez, qué afinidad puede existir entre, bueno, el discurso nacionalista, sí, sí, eso sí, pero fuera de ahí, ¿qué más? No sabemos. Eso que he planteado, que está más en el ámbito de lo humano que del poder en sí, fue lo que inclinó la balanza a favor de Leonel Fernández. Naturalmente, si usted es un progresista, por ejemplo, seguidor o atlater de Derrida, usted lo que yo he planteado como que le va a causar una disonancia cognitiva de todo el tamaño, usted no le va a dar crédito a lo que he dicho. Claro que no, porque para usted, discípulo de Derrida, amante de Foucault, el poder lo es todo. Y las jerarquías existen simplemente porque es una manifestación del poder. No, señores. Hay cosas en el ámbito de lo humano que trascienden el poder. Por ejemplo, la familia. Y en base a eso, usted puede hacer un análisis de poder, paradójicamente. Ahora bien, ya entrando en el plano político, el nombramiento de Soto Jiménez en la FUPU allanará el camino para que otros generales o exgenerales o generales en retiro den el mismo paso. Eso a su vez, y aquí viene ya el tema, será un metamensaje para unos cuantos generales que hay por ahí que, caramba, están un poco preocupados con todo lo que están viendo. Ahora, en síntesis, fue más un asunto humano que de poder lo que llevó al general a decantarse por juramentarse en la fuerza del pueblo. Y eso en particular es un fenómeno tan raro que amerita que cualquier comentarista que tenga las informaciones del lugar, como es mi caso, en esta situación sé perfectamente cómo se dieron las cosas entre Leonel y Soto Jiménez. Dice que hay gente que critica, a otros les ha tomado por sorpresa. Pero nada, el general también habló en el discurso de gratitud, aunque él no explicó, no detalló, pero el asunto anda por los datos que he revelado. Señores, La Quinta Pata, suscríbanse a La Quinta Pata, hagan crecer este nuevo proyecto de resorte media ahora mismo, justo encima de este dedo o de este Iron Kno, donde salga la etiqueta, hacen clic y se suscriben en La Quinta Pata. Pero si ustedes quieren saber de qué va La Quinta Pata, pues caramba, les voy a dejar un fragmento de un capítulo justo ahora. La Quinta Pata hablando de todo, pero no como todos. En mi casa, negro yo nada más. ¿Cómo la baila? En mi casa, negro yo nada más. Eso es popular aquí en este país, esa frase. Sí, pero ¿sabes que es una chercha? Una chercha, no, eso es muy serio. Eso es cuando el padre, eso no es chercha, eso no es chercha. Cuando el padre le dice a la hija, no me traiga negro aquí, negro aquí yo nada más. No puedes repetir el mismo error que cometió tu mamá. A la familia. Pero el cuestionamiento es hacia el gobierno, ni siquiera es a la sociedad. El cuestionamiento cambia mucho, cambia mucho es al gobierno. ¿Tú sabes la noticia? Bueno, la noticia de... ¿Tú sabes la noticia que va? Que no estás acusando de esa noticia. El 27 de marzo, el 23 de marzo. Ya, te lo explico, el 23 de marzo, María Elvira Salazar, congresista estadounidense, ¿no? Cubano-estadounidense. Estaba increpando al secretario de Estado, Anthony Blinken, diciéndole, pero venga acá, usted, el gobierno estadounidense, puso una advertencia a los ciudadanos afroamericanos, ¿no? Diciendo, tengan cuidado con viajar a República Dominicana, porque ahí se cometen políticas de odio en un país racista. Eso fue lo que dijo Anthony. Eso fue... Y que lo pueden confundir. Y que lo pueden confundir. Por el simple color de piel. Que lo pueden confundir con haitianos. Eso es lo que quería decir. Entonces, María Elvira Salazar le dijo, óigame, presente prueba. Dijo que estamos trabajando en eso. Que estamos trabajando en eso. Pero estamos trabajando en eso. No le presentó pruebas. Pero, por favor, diga eso. Diga, porque todavía República Dominicana está siendo víctima está siendo víctima desacreditada de esa verdad, de esa... De esa falacia. No, de esa... Es calumnia. De esa falacia por ahora. De esa medida. Por así decirlo. Ah, ya, ya, ya. Eso es lo que... No, pero es una sinvergüenza porque, óyeme, primero, el tema de étnico, de racismo, tú sabes que aquí en el país, nosotros dominicanos y nuestros padres principalmente decían eso. O sea, negro yo en mi casa, como tú bien dices. No, sí, mire. Pero eso era más un tema cultural que racial. ¿Es cultural? Sí, es cultural, pero que no es racial. ¿Es racial o cultural? No, 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 escucha, pero es cultural del dominicano. ¿Cuál es la alegoría que usa el dominicano cuando dice eso? Yo quiero mejoría. Búscame una gente de clase media. Búscame una gente que económicamente te vaya a elevar tu estatus social. No es racismo, es clasismo, dices tú. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, el tema, el tema, eso fue del mismo dominicano y yo pienso que eso hasta cierto punto no es de que tan dañino como lo quieren pintar. No, Maracayo, para nada. Todo el mundo quiere mejoría. O sea, todo el mundo quiere mejoría en su casa. todo el mundo quiere casarse con una blanca, con un blanco. No, 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 eso son preferencias. Es que la discriminación de tu preferencia no te puede convertir a ti en un ente social, en un ente antisocial. Por ejemplo, tú eres latino. Porque está estirotipado que el negro es pobre. No, no. Según el análisis tú acabas de decir. Sí, pero que el dominicano, claro, aquí en República Dominicana, aquí en República Dominicana se habló en la clase social media baja, bueno, si es blanquito, o claro, el tipo de la, de la high. De la high. Ahí hay dinero, hay estatus, buen trabajo, buena escuela. ¿Me entiendes? Eso se hablaba, pero eso es de antaño. Pero eso es de antaño, como bien tú dices, eso dice mi abuelo. Eso tú no lo oyes ahora en la casa, en la casa del dominicano, a menos que sea lo de negro nada más. Todavía, todavía se dice. No, todavía se escucha. Yo se he escuchado muchas veces. Pero en Chercha. No, yo no creo que sea en Chercha. Eso que lo dicen, que están casados con morenos. Están casados con blanco nomás. No, no. Vamos a desapendejar. Lo que no he escuchado, blanco y negro. Vamos, oye, aquí se dice mucho en el barrio dominicano, en el barrio, si los dominicanos decimos de una vez. Mujer blanca, perdición de hombre negro. Eso es racista. No, el tipo de una preferencia, conchale, lo exótico, yo soy moreno, tomo un prito todo, gente negra aquí por aquí, viene una blanquita, es mi preferencia. Ahora, este que dice eso, ¿con quién está casado? Con una negra, una mulata igual que él. Su mamá es mujer de su hermana en una mulata. ¿Le tiene odio? ¿La nota mal? No, no la maltrata. No, eso es parte de la cultura que es armado. Alrededor de esas, de esas expresiones no hay violencia, no hay discriminación malsana en contra de nadie aquí en el país. Entonces, en Estados Unidos quieren vender el tema, el tema que aquí se habla culturalmente, que me gusta la mujer blanca, negro la mayor en mi casa, que hay un tema jocoso de cómo el dominicano maneja eso. Allá afuera quieren venir como que es un tema de racismo aquí y lo quieren politizar con el tema haitiano, de que aquí en Dominicana, bueno, vamos a proteger, no es por el tema de seguirle dando con la misma de que ustedes son anti haitianos. Estamos protegiendo a nuestros nacionales norteamericanos que son negros para que a ustedes no confundirlos como haitianos no vayan a maltratarlos como maltratan a los haitianos. Es así. Pero eso es falso. Aquí se maltratan a los haitianos. Oye, oye, te voy a decir. Pero responde, no, no. Sí, sí, se maltrata. Si eso es lo que tú quieres que yo que te responda. No, pero yo fui a la... ¿Cómo? Nosotros, es más, tú y yo trabajamos juntos en una empresa. ¿Pero cómo se maltratan? ¿Cómo? Tú y yo trabajábamos juntos en una empresa. Ajá. Teníamos que hacer un trabajo en Dajabón, creo, donde está la puerta de la... una de las puertas de la frontera. Sí, sí. El chofer que nos transportaba a nosotros que era de... del Ceibo. Negro. El pana en la puerta de la frontera lo paró en guardia. Lo paró en guardia y lo iba a meter y lo iba a devolver. Y le estaba pidiendo papel y vaina. Y por eso los dominicanos maltratamos a los haitianos. No, casi nada. En la forma que ese guardia le habló a ese señor fue una vaina indignante. Y nosotros tuvimos que ir a ese señor y mostrar nuestro carnet y ese señor el chofer de la compañía donde nosotros... Entonces, casualmente, mira lo que... Una de las acusaciones a los norteamericanos negros, no vayan para allá, lo confunden con haitianos y le dan el trato que le dan los haitianos allá en ese país.